¡Buenos días! Estamos yendo ya a nuestra cita en el hospital, en la unidad de fertilidad. Estamos unos dos bastante, no sé si nerviosos o solo ansiosos, pero bueno, como es... No estamos nerviosos. Hoy no tiene sentido ninguno. Porque hoy no va a pasar nada, nos van a contar cosas nada más. Bueno, y me van a dar las recetas. Bueno, que en realidad ya nos las habían dado, pero se nos cayeron en el hospital y están en objetos perdidos ahora mismo. Entonces tenemos que ir a recogerlas. Pero eso, que hoy en realidad no va a pasar nada, no va a haber muchos cambios. Entonces eso, pero bueno, como no sabemos lo que nos van a contar, pues tenemos ahí la cosilla de... ¡Ay! ¡Ay! A ver que no encuentre. Y nada, eso que vamos a llegar. Salimos con un montón de tiempo. Vamos a llegar un pelín más justos de lo que nos gustaría. Porque dimos un poco una vuelta... En un momento íbamos en un túnel y pierde la señal al GPS y no teníamos muy claro por qué salida tenemos que salir. Y salimos por la siguiente, ¿no? De la que teníamos que haber salido. Entonces, dimos un poco una vuelta innecesaria. Pero bueno, como salimos con mucho tiempo de antelación, pues llegaremos como al cuarto o así, y tenemos la cita y media. Así que bien. Pues nada, ya salimos de la clínica. Ya pasamos la orientación. Nos dieron ya papelitos y cosas para estudiar. Y ya estamos otra vez en nuestro barrio, vamos a ir a por algo de comer. Que ya son las doce y media. Pues íbamos a ir al centro, pero empezó a llover bastante. Bueno, no bastante, pero empezó a llover. Sí. Cuando salíamos del hospital lo que queríamos era ir hasta el centro y dar un paseíto. Pero fue justo salir del parking y empezó a orballar así un poquitín. Y luego enseguida empezó a ponerse... O sea, hubo un ratito que estuvo lloviendo bastante fuerte. Entonces dijimos que no, nos vamos para casa. Y nada, que estuvimos dentro como media hora, ¿no? Sí. Un poco más. Y fue pues eso, lo que intuíamos. Nos sentamos en una oficina con la enfermera y nos dio un planning de un ciclo completo. En plan, el día tal análisis de sangre, el día no sé qué tal, el día no sé cuál, cuál. Y nos enseñó el boli con el que te pinchas. O sea, el bolígrafo. No sé cómo se llama bolígrafo. O pen. En español. Pero vamos, es como un boli esto de clic clic clic. Y nos enseñó un poquito a cómo funciona, aunque yo ya los conocía bastante. Ya los vi en muchísimos vídeos de YouTube. Estuvimos hablando de cuándo voy a recoger la medicación y cuándo empezamos el ciclo y todo eso. Y ahora, pues lo dicho, vamos a buscar algo de comer. Vinimos a dar una vuelta al otro lado de la urbanización. Bueno, no, cuéntalo. ¿Qué? Que íbamos a ir al parque. Ah, sí, es verdad. Que íbamos a ir al parque. Estábamos por la tarde, estuvimos ahí vagueando un rato. Luego yo me puse a editar y a subir el vídeo. Sergio estuvo limpiando la cocina, que me la dejó como los chorros de loro. Y cuando acabó dijo, vamos al parque, dije, vale. Porque eran las cinco y pico. Porque eran las cinco y algo, sí. Vamos hasta el parque, venga va. Que al parque se tarda, pues, quince minutos en ir, quince en volver, más la hora o así que estemos allí. Y dijo, sí, que son las cinco, eran creo que las cinco y media. Para las siete estamos en casa, no sé qué. Y ya estábamos en el coche, salimos del garaje y me dice, Sergio, Bueno, espera, que anoche se cambió la hora. ¿A qué hora se va a hacer de noche? Miramos en internet y faltaban ocho minutos para que se hiciera de noche. Así que decidimos otro plan, porque no era cuestión de ir hasta el parque para que se hiciera de noche al llegar. Entonces vinimos al otro lado de la urbanización. Porque la nuestra, o sea, el barrio donde vivimos es una urbanización muy grande, muy grande, muy grande, con varias zonas. Y son todas así casas, mirad qué casas más chulas. Hay todo casas grandotas y nuevas, sobre todo. Entonces decidimos venir a mirar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Costión, se me va a meter ese neña! Decidimos venir hasta aquí a ver las casas porque... Porque cuando estuvimos buscando casa por este barrio, habíamos venido aquí a este lago a ver un par de casas. Y desde entonces no habíamos vuelto. Mirad, mirad esta casa qué chula es. Que tiene así una... Una... ¿Cómo se dice en español? En inglés es veranda. ¿Se dice así? No sé. No sé. Tiene como... ¿Eh? Tiene como un tejadillo con un pasillo así alrededor de la casa. Súper chula esta. Bueno, vamos ya para casa. Se nos está yendo la luz. Y ya pasamos, pues que 20 minutillos. No es mucho, pero bueno. Y... Si es que no paran de construir aquí. Todo eso son casas de construcción. Y eso, que vamos para casa y a ver qué cenamos. Y a ver un poquito la tele y para la cama. Pues estamos ya en la cama. Estamos arriba en la habitación. Casi se nos olvidó cerrar el vídeo. Porque nos llegamos a casa y nos pusimos a cenar y tal. Y luego cuando nos tomamos en el sofá a ver la tele, a Trantor le dio un ataque. Y solo hace una semana del anterior, entonces no sabemos muy bien qué pensar. Pero fue muy cortino. ¿Eh? Fue muy cortino esta tele. No duró ni 15 segundos. No sé. A ver, a ver qué tal sigue. Que al final de la cita de esta mañana tampoco hablamos mucho. Pues yo salí muy cabreada. Aunque no me lo habréis notado. Eh... Pero... El cabreo, eso creo que sí que lo dije. Que teníamos... O sea, el día que fuimos a la primera cita, nos habían hecho ya las recetas para los medicamentos que voy a necesitar. Y... Y no nos dimos cuenta de que se nos cayeron las recetas en el hospital. Teníamos así muchos papeles en las manos y tal y se nos cayeron esos. Y... Y no nos dimos cuenta hasta unos días después que me llamaron del hospital para decirme Oye, ¿cómo has encontrado unas recetas a tu nombre? Y... Y entonces les dije... Digo, ah, pues es que el hospital me queda toma por saco. Entonces les dije, ah, pues hasta... Dentro de una semana o dos no... No voy a volver. Y me dijeron, ah, entonces tienes que volver al hospital para algo. Y les dije, sí, sí. Lo pasa que no sé cuándo todavía. Y me dijeron, bueno, no te preocupes. Lo dejamos aquí en recepción. Y... Y cuando vuelvas al hospital te pasas a recogerlas. Y le dije, vale. Y, pues eso, no sé. Han pasado dos semanas por lo menos, yo creo. O... No, más. Porque la cita allí creo que la tuvimos el día 9. Pero bueno, es que hace bastante. Y... Y el otro día cuando me llamaron del... De la oficina a la que fuimos hoy. Para... Concertar la cita. Mmm... Le pregunté, le dije, oye, ¿tú sabes dónde pueden estar las... Las recetas extraviadas? Y le conté lo que había pasado. Que me habían llamado, me habían dicho que estaban... Que estaban en recepción. Y bueno... Y lo que quería saber es si estaban en recepción... En la recepción principal... Del hospital. O si estaban en algún otro departamento. Y la... Enfermera de fertilidad me dijo... Dijo, ay, pues no lo sé, la verdad. No sabemos nada. No... Nadie nos avisó de que había unas recetas allí y tal. Y dije, bueno, pues eran recepción principal. No te preocupes que ya pasó por ellas y tal. Y me dijo, si quieres le digo al doctor que te las repita. Eh... Porque los miércoles está él allí. Y era miércoles. Me dice, si quieres le digo que te las repita. Y así ya las tienes aquí cuando vengas. Y le dije, no, no pasa nada. No te preocupes. No le molestes. Ya las recojo de recepción. Y hoy vamos a recepción. Y me dicen, ah, pues... Sí, me suena que estuvieron por aquí. Pero es que cuando llevan aquí una semana o dos... Si nadie viene a por ellas las... No sé si me dijo que las devolvían. Al médico que las había recetado. No sé. No sé lo que hacen con ellas. Pero vamos, que no estaban ahí. Y como hoy es domingo, el médico no estaba. Entonces no me las pudo hacer. O sea, que ahora es una movida. Porque hasta el miércoles él no está allí. Hasta el miércoles no va a poder hacerme las recetas. Y luego seguramente me las manden por correo. Bueno, una de ellas, que es la que necesito antes. Me las mandarán por correo. Entonces va a tardar todavía dos o tres días más en llegar. En fin. Que yo... Tenía un poco la esperanza de empezar hoy. Porque... Pues bueno, como yo... Uno de los programas que tengo... O el principal que tengo es que no ovulo. Entonces no me baja la regla. Y tengo que provocar una regla para empezar el tratamiento. Entonces iba a empezar a tomar diez días de anticonceptivos para provocar la regla. Y yo tengo unos anticonceptivos que los usé cuando estuve tomando otras medicaciones para el segundo lado que no funcionaron. Y yo contaba con empezar a tomar esta noche esas pastillas ya. Pero es de otra marca. Entonces me dijo la enfermera... Ay, es que no sé, porque... Nosotros siempre usamos no sé cuál... No sonaba pijar, no sé si yo hace cincuenta años o más o cincuenta. Pero es muy pijis que te digan eso de... Ay, no, es que no es la marca que nos gusta. Muy pijis. Y... Y entonces que tienen que esperar al miércoles a preguntarle al médico si valen las que yo tengo o tengo que comprar las que ellos quieren. Entonces eso, que estoy muy cambiando. A cuenta de eso. Y nada, eso que entonces... Pues... Con suerte, si les valen las pastillas que yo tengo, podré empezar a tomarlas el miércoles. Y si no les valen, pues empezar a tomarlas, yo qué sé, para el fin de semana... Si me llegan... Las recetas. Así que... Sí. Y diréis, pues... ¡Tontería! Son unos días. Pero bueno... Son unos días que nos podíamos ahorrar. Yo qué sé, cuando llevas ya tantos años con esto, pues cuanto antes empieces y... Y antes sepas si funciona o no, pues mejor. Qué cariño. No pasa nada. ¿Qué? No pasa nada ya. Y nada, entonces nos toca pues relajarnos unos días hasta que sepamos cuándo podemos empezar. Qué se le va a hacer. Y nada, eso que estamos preocupados ahora por Tantor porque el pobre tuvo un ataque que no nos esperábamos uno tan pronto. Yo no estoy preocupado. Yo sí. Yo siempre estoy preocupado por Tantor. Yo no puedo comer muy corto. Y lo sabré yo solo uno cuando lo entregarán dos o tres. Mínimo. Bueno... Míral que cosita preciosa. ¡Tantorín! A ver... Estás cansadito, verdad. Esa es una manta de ganchillo que hice hace muchos años. que no sé se la regalamos a él prácticamente y ahora siempre la tiene ahí mira como tiene la cama ahí, toda para arriba la manta la quita de ganchillo, yo a veces la pongo otra vez encima de la cama y luego escarbo y la quita no, no le gusta mira donde está tumbado pero luego la cabeza la pone porque huele a mami eso ya no huele a mami lleva 3 años durmiendo con ella en fin y ya está con eso hay un bizcocho hasta mañana a las 5 y media mañana además trabajamos los dos mañana va a ser un día aburrido porque no voy a hacer nada más que trabajar, venir a casa, editar y ya está pues vas a un bebé, esto soy yo trabajando esto soy yo editando si no sé, ya veremos a ver a ver si que os gustó el vídeo podéis darle me gusta déjanos un comentario abajo con algo bonito que nos hace muchísima muchísima ilusión y nos vemos mañana nos hemos encontrado por el camino una cosa muy curiosa que es un ¿cómo se llama? un baño de perros portátil a ver si os lo puedo enseñar a ver si va persigue ese coche eso y y y y y Gracias por ver el video.